Hoy os traigo un recetón. El único, inigualable e insuperable pato laqueado, o pato a la pequinesa. Carne jugosa y al punto perfecto, rodeada de piel crujiente y delicada. Servido con tortillas de trigo mandarinas caseras, verduras y salsa hoisin. Un plato que está en las cartas de los mejores restaurantes chinos, que es un proyecto involucrado pero que da un resultado espectacular. Vamos a ello. Y antes de empezar, voy a dejar algo claro desde el principio. Hay muchas recetas en internet que te prometen patos laqueados caseros mejores que los de los restaurantes, con piel crujiente y cristalina alrededor de toda la carne y sin equipamiento especial necesario, y luego de repente te dicen que te hace falta un compresor de aire y un horno vertical para hacerlo. Yo voy a daros una receta realista, que de verdad puedes requerir en casa. Es importante ser consciente de que sin el equipamiento especializado no toda la piel va a ser extremadamente crujiente, pero si va a haber partes que son exactamente iguales que las del restaurante, y algunas partes que menos, pero que seguirán estando deliciosas. Vamos, yo este es uno de los mejores patos laqueados que he probado, y volvería a hacer la receta 20 veces más. Dicho esto, vamos a ello, ahora sí. Como veis vamos a necesitar un pato entero, con cabeza incluida. Da un poco de cosica, la verdad, pero necesitamos esta parte para poder agarrarlo durante el proceso de cocción. Si no puedes encontrar un pato con cabeza, o te da demasiado mal rollo, puedes pasar cuerda de cocinar por debajo de las alas y después atarlo a un gancho, lo importante es tener una forma de sostenerlo verticalmente. Con una espinza o un corta uñas, limpiamos todas las plumas que queden en la superficie del pato, y después lo reservamos. Vamos a hacer un marinado para la cavidad. Es muy sencillo, en un bol mezclamos 80 gramos de salsa hoisin y una cucharada de 5 especias chinas, que es una mezcla a partes iguales de anís estrellado, canela, jengibre, semillas de hinojo y clavos de olor, así que si no puedes encontrarlo ya hecho, pues simplemente muele todas estas especias y listo. De vuelta al pato, vamos a sacarle las vísceras que le queden por dentro. Mi pollero había hecho la mayoría del trabajo por mi, pero aún quedaba algo. Retiramos también este cubo de grasa gordo que hay a la altura de la cola, y toda la grasa sobrante que lo califes. Metemos la salsa dentro de la cavidad, y la masajeamos por toda la superficie, asegurándonos de llegar a todos los huecos. Vamos con una de las partes importantes de hacer el pato laqueado, hay que separar la piel de la carne. En cocinas profesionales esto se hace con un compresor de aire, separa toda la piel del pato en un momento, hinchándolo como un globo. Yo la verdad es que no tengo un compresor de aire, si tienes, pues adelante, que suerte la tuya. La alternativa es hacerlo con las manos, separando con los dedos poco a poco. Probé a hacerlo soplando con una pajita y no dio mucho resultado. Yo que sé, había que intentarlo. Puedes ayudarte del mango de una cuchara de madera. Ten cuidado, eso sí, y no hagas como yo, y rasgues parte de la piel. A ver, no es el fin del mundo, no es que tengas que tirar el pato a la basura por ello, pero intenta evitarlo. No te vuelvas muy loco, la piel más importante de separar es la del magret, el resto es menos relevante y bastante más complicada, pero si lo consigues, pues mejor para ti. Cuando estemos contentos con nuestra separación de piel, vamos a cerrar la cavidad. Atravesamos con una brocheta o un palillo de madera la piel de un lado, luego la del otro, y así hasta llegar al final. Atraviesa con el palillo la cola, y listo. Yo corté el sobrante, pero no es necesario. El siguiente paso es cortar las alas del pato, que no tienen carne y lo único que harán es quemarse. Como con las del pollo, encuentra la articulación y corta a través de ella, es muy sencillo. Ahí podéis ver el desgarro que hice en la piel, lo dicho, no es el fin del mundo si te ocurre. Vamos con el siguiente paso de la preparación, escaldar la piel del pato para que se retraiga y quede más tersa. En una cacerola añadimos un par de litros de agua, una cucharada de 5 especias chinas, un chorro generoso de salsa de soja y una pizca abundante de sal, no hacen falta cantidades, hazlo a ojo. Lleva a la ebullición y después, sujetando el pato por la cabeza justo encima de la cacerola, comienza a verter el caldo por encima. Verás como la piel se contrae y se pega al pato. Los aromáticos que hemos añadido le van a dar un poco de sabor, la sal lo va a sazonar, y la salsa de soja va a teñirlo ligeramente. Un minuto y medio por cada lado más o menos, asegúrate de que el agua llegue a todas las partes del pato, por debajo de las alas y las patas también. Y vamos con el último paso previo, que es glasearlo. Para ello necesitamos un ingrediente un poco raro, que es sirope de maltosa. Es básicamente miel, más espesa y sin sabor, lo cual nos proporciona sus características sin hacer que el pato sepa a miel. Es un poco complicado de encontrar, así que si te es imposible sustituyelo por miel, pero busca una no muy potente, la cutre del supermercado es ideal en este caso. Mezclamos 2 cucharadas de sirope de maltosa con 6 cucharadas de salsa de soja, y lo ponemos sobre fuego medio para derretirlo. Ten cuidado porque como puedes ver, el sirope es extremadamente pegajoso. Coloca el pato sobre una rejilla, y la rejilla sobre una bandeja donde va a caer el sirope sobrante, y cuando la mezcla se haya emulsionado y tenga consistencia líquida, comienza a barnizarlo. De nuevo, asegúrate de llegar a todos los recovecos. El sirope irá solidificándose poco a poco en el cazo, lo cual es bueno. Continúa aplicándolo hasta que casi toda la superficie del pato tenga una capita de herida. Finalmente, coloca un palillo entre las dos alitas, separándolas del pato, para que esa piel quede estirada. Y ya tenemos preparado el pato, ahora viene la parte más complicada. Esperar. Vamos a meterlo a la nevera para que se seque la piel, como mínimo 24 horas, pero idealmente 3 días completos. Cuanto más se seque, mejor será el resultado final. Esto es un test a tu paciencia. Importante que el pato esté encima de una rejilla o algo que le deje pasar aire por debajo, para que se seque por todos lados. Tres días después, lo primero que vamos a hacer es preparar las tortillas de trigo mandarinas. Son básicamente unas tortillas muy 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 finitas, delicadas y elásticas. No son complicadas de hacer, pero tampoco son imprescindibles. Se pueden sustituir por panecillos bao, os dejo mi refeta en la descripción. O si tienes el día muy vago, por tortillas de trigo mexicanas, pero las mandarinas son mucho más delicadas y la verdad es que quedan mucho mejor. En un bol grande mezclamos 250 gramos de harina de trigo y una pizca de sal. Hacemos un hueco en el medio y añadimos 150 ml de agua hirviendo, que va a desnaturalizar la proteína de la harina y a crear gluten muy rápidamente, proporcionándonos una masa mucho más lisa y suave después. Mezclamos todo, lo juntamos en una bola, lo transferimos a una superficie de trabajo y lo amasamos durante 6 o 7 minutos, o hasta que sea una bola de masa elástica. No hace falta que quede perfectamente lisa. La envolvemos en papel film y la dejamos reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente, para que el gluten se relaje un poco. Pasada la media hora, dividimos la masa en dos y hacemos un rollito de 25 cm de largo con cada una de las mitades, como si fuese plastilina. Intenta que sean igual de gruesos en todas sus partes. Después descartamos las puntas y los cortamos en 10 trozos más o menos iguales. Damos forma de bola a cada uno de los trozos, y vamos guardándolas debajo del papel film que hemos usado para envolver la masa antes. Y ya solo queda estirarlas, para lo cual se usa una técnica bastante curiosa. En un recipiente ponemos un poco de aceite de sésamo o aceite neutral. Cogemos dos de las pelotas de masa y las aplastamos con la palma de la mano. A continuación, barnizamos con el aceite de sésamo su superficie, y las colocamos una encima de otra, con las partes engrasadas tocándose. Con un rodillo las estiramos todo lo que podamos. Estirándolas una a una con el rodillo llega un momento en el que es imposible hacerlas más finas, y eso no es suficiente para estas tortillas, que son prácticamente transparentes. Amasándolas a la vez, logramos estirarlas hasta la mitad del grosor que conseguiríamos de una en una. La capa de aceite nos permitirá separarlas una vez las cocinemos. Y hablando de cocinarlas, tenemos dos opciones. En una sartén sobre fuego medio alto, un minuto por cada lado más o menos, o hasta que tengan partes tostadas, o la que voy a usar yo, en una vaporera de bambú. Cubrimos la base de la vaporera con papel vegetal, lo engrasamos y ponemos las tortillas. Antes de poner las dos siguientes, engrasamos la superficie de las anteriores con un poquito de aceite. Cuando hayamos estirado la mitad de las tortillas, ponemos la vaporera sobre dos dedos de agua hirviendo durante 3 minutos y medio, y continuamos estirando el resto. Retiramos la vaporera, la destapamos y dejamos que las tortillas se enfríen ligeramente durante un minuto. Después buscamos los bordes, y con mucho cuidado las separamos. Como puedes ver, son muy delicadas, así que hazlo despacito. Una vez separadas, las reservamos en una vaporera, cuando están cocinadas ya no se pegan entre ellas. Justo antes de servirlas, ponlas sobre vapor un minuto para recalentarlas. Y ya estamos de vuelta con el pato, cuya superficie ya está considerablemente más seca que hace 3 días. Como puedes ver, cambié la rejilla por dos brochetas, para que no se quedara la marca de los cuadraditos en la piel. Da igual como lo hagas, lo importante es que haya podido pasarle aire por debajo. Este paso que vamos a hacer ahora es opcional, vamos a ahumarlo. Quitamos las brochetas, envolvemos la fuente con papel de aluminio, ponemos unas cuantas astillas en un bolecito, las encendemos, y las metemos en la fuente, al lado del cuello, que no nos importa que reciba calor directo porque lo acabaremos descartando. Cubrimos el pato, le hacemos una ventilación en el otro lado, y lo dejamos ahumar 30 minutos, encendiendo el fuego de nuevo a los 15 minutos. Una vez ahumado, ha llegado el momento de asarlo. Antes vamos a cortarle la cola, para vaciar la cavidad del agua que haya podido soltar la carne a lo largo de los tres días gracias a la sal del agua con la que escaldamos la piel. Envolvemos la cabeza para que no se queme demasiado, y después el resto del cuerpo del pato, pero sin apretar el papel de aluminio para dejar que el vapor escape. Lo metemos a un horno a 170 grados durante 30 minutos, calor solo por debajo. A los 30 minutos, lo sacamos. Como no estamos horneando el pato en vertical, necesitamos desalojar toda la grasa que se ha ido derritiendo, y que va a hacer que la piel no quede crujiente. Para dejar que gotee toda la grasa excedente, lo que llevará unos 3 o 4 minutos. Apoyamos el pato en algún sitio y retiramos la grasa de la fuente, guardándola para cocinar algo. Limpiamos un poco el sirope caramelizado de la fuente, para que no se carbonice. Devolvemos el pato y lo metemos al horno de 15 a 30 minutos más, destapado y con el grill encendido, hasta que esté dorado por encima y alcance 55 grados centígrados en el centro del magret. Lo sacamos y volvemos a escurrirlo 3 o 4 minutos. Y ahora viene un último paso, que junto con la técnica de escurrirlo, les he copiado a Chef Steps. De nuevo, ahora mismo la piel no es extremadamente crujiente, además mi horno no es de convección, que ayuda a que la piel se seque mucho más. Por ello vamos a bañarla con aceite hirviendo. Esto no es nada tradicional y estoy seguro de que va a ofender a alguno, pero funciona, y a mi con eso me vale. La forma de hacerlo es un poco peligrosa, así que hazlo con mucho cuidado. Básicamente, aceite, igual que cuando escaldamos la piel. Calentamos aceite de girasol a 200 grados, apoyamos las patas del pato en el fondo, y vertemos el aceite por toda la superficie del pato. Continuamos vertiendo aceite hasta que tenga el color deseado, y después lo retiramos a una rejilla. Mirad como queda, esa parte cerca de la cola es donde está la piel más crujiente. Dejamos reposar al pato 5 minutos, para que reabsorba sus jugos. Después le cortamos el cuello, y ya está listo. Queda, por supuesto, cortarlo, y no tiene mucho misterio, no te preocupes, yo soy un carnifero mediocre y lo hice sin problemas. Hacemos un corte a lo largo por la columna, y después vamos cortando rodajas de pato, que como podéis ver está al punto perfecto. Mirad todos los jugos que suelta, es una barbaridad. Le damos la vuelta, hacemos un corte a lo largo, y vamos cortando piel. Esta parte de abajo es, como he dicho, donde está la piel más crujiente. Le quitamos la grasa adherida y la cortamos en tiras. Y ya solo queda servirlo, en un plato con verduridas cortadas en juliana, yo elegí pepino y zanahoria, y un bolecito con salsa hoisin. El magret, los trocitos de piel, y ahí lo tenemos. Insisto, es uno de los mejores patos laqueados que he probado. La carne está jugosa, perfectamente sazonada y en su punto exacto. La piel en tiras es crujiente y delicada, se deshace en la boca. Montamos una tortilla con un poquito de todo, salsa hoisin, y a comer. Una auténtica maravilla china. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!